El tema que nos conecta hoy se llama felicidad, así de sencillo, la palabra felicidad. Todos somos líderes y como líderes debemos hacernos cargo de nuestra propia felicidad. La palabra líder genera lo siguiente, limpio, impecable, disciplinado, entusiasta y responsable. Repito, limpio, impecable, disciplinado, entusiasta y responsable. Ahí encontramos cositas del ser y encontramos también cositas del hacer. Para ser feliz, un secreto bien grande, primero, no compararme con nadie, no querer ser como el otro o como la otra. El ser feliz es aceptarme tal cual soy, con mis valores, con mis debilidades, con mis competencias, haciéndome cargo de mi propia vida. Lo segundo, no colocarme metas inalcanzables. Las metas, cada una van en lo que quiero ser, en lo que quiero hacer y en lo que quiero tener. No puedo decir quiero ser millonario en el mes de diciembre de mucho dinero, porque la felicidad no está en el dinero. Vamos a retirar ese tema de carencia todo el tiempo, donde estamos pidiendo que me gane la lotería, que me gane el chance, que me gane un super bono, que alguien me deje una herencia. Estamos pidiendo carencia todo el tiempo al universo y lo que vamos a generar hacia el universo es gratitud. Gracias porque estoy vivo, gracias porque me puedo mover, gracias porque tengo una pareja o estoy buscando una pareja. Gracias porque tengo mi casa, porque tengo mi cama, porque puedo oler, porque puedo saborear, porque soy feliz, porque puedo existir. Entonces la felicidad la estamos conectando mucho tiempo con las emociones. Las emociones no son buenas ni malas, las emociones las necesitamos nosotros como seres humanos porque es el ejercicio para nuestros órganos internos. La alegría, ese ejercicio que nos genera endorfinas. Tenemos la tristeza, ese ejercicio porque también necesitamos hinchar nuestros órganos internos. La rabia, el miedo, el desagrado, el amor erótico son emociones que las necesitamos todo el tiempo en nuestro cuerpo. Entonces el secreto es no tildar esas emociones de buenas y malas, es simplemente percibir el tema de emociones. Hay algo que nos inquieta y es la mente. Todo el tiempo digo que es la loca de la casa, nos está moviendo en ambientes diferentes, en situaciones del futuro, del pasado, del presente. Y un secretico que tengo en mi vida para aquietar la mente se llama el pintar mandalas. Algo muy especial, aquí les quiero mostrar cómo a través de mi vida he pintado mandalas. Acá nos encontramos, por ejemplo, si lo alcanzan a visualizar, nos encontramos con una mandala que para algunos es feita. Alguien dirá, ¿por qué hay tanta ausencia de color? ¿Por qué hay tantos trazos irregulares? Porque así sucede también con la vida. Hay algunos trazos de los cuales debemos aprender. Esta mandala la pinté estando en la clínica después de un accidente que tuve y hay ausencia de color. Cada mandala deja un mensaje y es tu propio mensaje. Es lo que dice la intuición, es el aprendizaje de ese mensaje. Y dice por acá, como el ave fénix, aprender a reconstruirme de las cenizas, pieza a pieza, paso a paso, cero ansiedad. Cada vez que la veo digo, también he tenido situaciones no fáciles, pero aprendo de esas situaciones. Sin embargo, pasemos a esta siguiente mandala, donde encontramos unos colores espectaculares, unos trazos espectaculares, unas definiciones espectaculares. Y esta mandala me dejaba un mensaje que dice, soy gregario por naturaleza, es la necesidad de compartir con los otros, de estar con los otros. No puedo estar solo como ermitaño. Cuando tengo algunos clientes de coaching que me dicen, quiero vivir solo en una cabaña lejos, no necesito de nadie, no quiero nada de nadie. Le pregunto a ese cliente, a esa persona que estoy acompañando, ese enlatado que vienes a comprar en el supermercado cada 15 días, alguien lo tuvo que haber empacado para ti. Esa cama en la que tú duermes, alguien la tuvo que haber fabricado para ti. Ese colchón tan delicioso en el que te acuestas, alguien lo tuvo que haber fabricado para ti. En eso resumo el que soy gregario por naturaleza, necesito de los demás, necesito del otro, mi estado de ánimo afecta a otros. Y así, muchas de todos los estados de ánimo de todos los días, lo que me genera cada una de las mandalas. Miren esta conexión espiritual, se necesita sacrificio, se necesita tiempo, se necesita espacio, se necesitan muchos colores para ello. Porque así es la vida, colorida, es donde yo recibo de esos colores que me da la vida todos los días, el aporte hacia mi felicidad. Hay un concepto muy especial que se llama la terapia Reiki, la conexión Reiki. Y es la energía que hay en nuestro cuerpo, hay 7 puntos conectados con nuestro cuerpo, que es energía. Cada vez que una persona pinta una mandala, se puede identificar cómo está esa energía. Les voy a contar un repaso de esos puntos. En la ingle de nuestro cuerpo hay un punto que es rojo, unos círculos, esas mandalas que son redondas, tienen mucho que ver con esos chakras. Un punto rojo que nos conecta con la tierra, que nos conecta con las raíces de los árboles. Por eso somos energía. Quien no es abraza a árboles, que no cree en la energía, con el tiempo se va a ir dando cuenta que si no hay conexión energética, nada material, nos va a llenar. Ni la casa, ni el carro, ni el salario, ni la ropa que nos colocamos. Cuando hay esa desconexión espiritual, nada nos llena aquí en la tierra. Cuando hay conexión espiritual, que es energética, nos empezamos a disfrutar cada una de las situaciones. Pasamos a un punto que es naranja, que tiene que ver mucho con la sexualidad, donde esos colores lo van a escuchar en la terapia Reiki, en sus clases de yoga, o también en las velitas que se prenden de colores en las casas, con los aromas en las casas. Pasamos a un punto que es amarillo, que es el del apetito. Muchos negocios pintan sus paredes, muchos restaurantes de color amarillo, porque el amarillo genera apetito. La parte de la emoción verde, acá en el pecho, donde genera el perdón hacia las personas, que les hemos hecho daño y que nos han hecho daño. Luego viene un punto azul celeste, que está en la garganta, para expresar de una manera clara, adecuada, a través de una comunicación asertiva, lo que le queremos decir al otro. Ese punto de conciliación con el otro. Viene ahora un tema muy importante que dice la meditación, donde aquietamos la mente, donde estamos aquí y ahora, y es un punto en el entrecejo, que es azul rey. Ese punto lo que hace es aquietar la mente, estar aquí y ahora, y el naranja que nos genera mucha conexión espiritual. No hablemos de espiritualidad como una religión. No toquemos ningún tema de religión, porque son temas delicados para tocar en las empresas. Religión, fútbol, sexo y política, temas que no tocamos en las empresas, porque eso que decimos felicidad, se puede ver un poquito aguado por esos temas en nuestras organizaciones. Nuestra conclusión de hoy es, la felicidad no es el pasado. ¿Todo tiempo pasado fue mejor? No. La felicidad no es el futuro, no sabemos si va a llegar. La felicidad es un estado aquí y ahora. La felicidad no es una película, la felicidad no es una pareja, la felicidad no es un libro. La felicidad es gozar de cada uno de los momentos de la vida, con cualquiera de las emociones que ya definimos que no eran buenas ni malas, simplemente emociones de los cuales estamos aprendiendo. Ten mucho cuidado con los maestros de la felicidad, que sean coherentes, que al interior, entre lo que piensan, sienten, dicen y hacen, son completamente felices. Hasta la próxima. Sean felices.